¿Cuáles son los pueblos bárbaros? Cuando estos pueblos bárbaros bajaron al sur de Europa, invadiendo el Imperio Romano Occidente, y se asentaron en territorios donde antes había una fuerte cultura, lengua y arquitectura de origen romano, van a adoptar algunas cuestiones, como la lengua romance, todas las lenguas latinas derivadas del latín, adoptadas por los pueblos bárbaros, van a adoptar cuestiones de la ingeniería civil romana, van a adoptar materiales duros, duraderos, y eso va a decantar en lo que nosotros conocemos como arquitectura románica, que utiliza elementos de la tradición romana, pero con avances y con sincretismo propios de cuando estos pueblos bárbaros se asientan en las zonas que antes eran los diócesis o provincias romanas. Entonces vamos a encontrar los longobardos en el norte de Europa, vamos a encontrar los, por nombrar, solo algunos, los visigodos que se instalan en España o en la península ibérica, y así van a ir adaptando cuestiones tomadas del imperio romano en sincretismo con otras cuestiones que traían de sus propias tradiciones. Y esto decanta en la arquitectura románica, que tiene algunos elementos tomados de la antigua Roma, pero que van a tener una evolución. Por ejemplo, nosotros hemos visto que los romanos ponían un arco al lado del otro, un arco atrás del otro, un arco rotado por su mismo eje, pero no un arco arriba del otro, lo que va a ser, por ejemplo, la arquivolta, la entrada simbólica a una iglesia en el románico. Ustedes se acuerdan de la bóveda de medio cañón romana, se van a empezar a adoptar otro sistema, bóveda de arista, bóveda con arcos reforzados que son arcos perpiaños, que son como costillas. Es decir, que hay una evolución en la planta también de los romanos, nosotros recordemos, ustedes se acuerdan de la basílica, a la basílica dijimos que le crecen alas, y entonces surge en el románico la preponderancia de la planta de cruz latina. Y entonces... ¿Se llamaba transepto? Claro, muy bien. Ya que hablas del transepto, esta bóveda de medio cañón, cruzada con otra bóveda de medio cañón perpendicular, va a dar una bóveda de crucería, va a dar una bóveda de arista, que va a generar módulos más reforzados en la bóveda. Porque acá también se van a entrecruzar en las naves laterales, bóvedas menores, con la bóveda de la nave mayor, y entonces da la bóveda de crucería. Es decir, que vamos a encontrar una evolución propia del avance a lo largo de la Edad Media. La otra cuestión interesante es los contrafuertes. Como la arquitectura románica tiene mucho de lo bárbaro, es decir, encerrada sobre sí misma, rudimentaria en la parte exterior, al principio, por lo menos en el románico temprano o prerrománico, estas estructuras pesadas habría que reforzarlas con contrafuertes, con refuerzos, estas estructuras amuralladas. Muchos hacen la interpretación ideológica que tiene que ver con un clima todavía de inseguridad en Europa, en la temprana y alta Edad Media. Y que podríamos extender a otras cuestiones de interés, como el campanario, el campanario único, que hay algunos especialistas en arquitectura románica, que en España y en otros lugares, como por ejemplo en las Islas Británicas, hablan de el uso poliorcético o el uso militar, que servía para esta población dispersa en comarcas rurales, cuyos campesinos vivían protegidos por las murallas del señor Feudal, tenían a la Iglesia como el único referente en una población dispersa, la Iglesia Rural Románica, cuyo campatorre cumplía diversas funciones. Una, para ver si venía de enemigo o de seguridad, y la función primordial, que como ustedes saben, en épocas que no había ni radio, ni televisión, ni email marketing, ni envía lo simple, ni nada de eso, lo que había para convocar a la gente era justamente un artefacto de bronce, ahuecado, que había que hacer sonar para poder anunciar las obras o algún acontecimiento extraordinario. Esa campana, ustedes saben porque alguna vez habrán organizado algún baile, si uno pone un parlante a ras del piso, el sonido no se expande, entonces esa campana hay que sobrelevarla. Si la sobrelevo, justamente la expansión sonora va a ser mayor, entonces se eleva, no sobre un trípode como puede ser un parlante para un baile, se sobreleva sobre una torre de piedra. Entonces el campanario va a permitir orientarnos en el tiempo, aún hoy en Europa, por lo menos yo me acuerdo que cuando estaba becado allá no usaba reloj porque las campanas de la iglesia del barrio nos decían cada 15 minutos si era el cuarto y media o menos cuarto, ¿no es cierto? O la hora en punto. Entonces el campanario informa la hora, el campanario informa, convoca para la misa, el campanario informa un nacimiento, una defunción, el campanario es el principal medio de comunicación en la alta edad media. Es interesante esta cuestión, porque ¿qué tiene que ver con lo nuestro? Bueno, ustedes saben que en Buenos Aires, y que es motivo de una película que se va a estrenar pronto, y espero que ustedes puedan ir, porque el gobierno de la ciudad compró los derechos de mi tesis de doctorado para la cuestión de que todos los barrios de Buenos Aires tienen su iglesia románica, casi idéntica, y que el campanario era el, según nuestra hipótesis, el campanario era el referente del barrio, cuando los barrios eran o casas bajas o terrenos baldíos. Hoy, toda la ciudad de Buenos Aires está casi cubierta por la mancha urbana, pero en su momento cumplió esa función. Por eso vemos que hay una íntima relación entre la edad media y la ciudad de Buenos Aires. Acá están las iglesias románicas de Carlos Massa, que son todas casi iguales, y que utiliza la misma finalidad casi, digamos que la iglesia de marcas o de fronteras de los Pirineos, pero con otra finalidad muy distinta, que era no ser un punto de referencia entre la frontera, entre los moros y cristianos como en España, sino ser el punto de frontera entre campo y ciudad. ¿No? Entonces es interesante que vean eso. Gracias. 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 Gracias.